¡Suscríbete al canal! ¡Es de maldita mofa, tío! ¡Que me toque con el único que quiero matar, tío! ¡Es que es de rabia! ¡Me da rabia! En el cuerpo ahora mismo, tío ¡Me cago en ti, malcaide! ¡Pero, hijo de sata! ¡Por favor, déjame matar gente aquí! ¡Ya no me da tanta pena! ¡Ya no me da tanta pena la rata esta! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver! ¡Goyín! ¡Simones! ¡Me he cargado! ¡Que yo creo, Karen! ¡Eso es un placer! ¡Qué atrocináis! ¡Lexoshi, aléjate de mí! ¡Aléjate de mí, que ya estoy cabreado! ¡Te tienes calentito, Lexoshi! Estamos todos bien... Pero si acabo de empezar a jugar ahora un segundo... ¿Pero cuánto tiempo va de partida? ¿Cómo no ha pillado a nadie todavía? No tengo pruebas, pero tampoco dudas... ¡Tío, qué kill aquí en todo el medio, de verdad! ¡Oh, qué rabia, tío! Vendé a Lexoshi, jajaja... ¡Tres! Me cago en todo... ¡Buenú! ¿Aroya? ¡Tres! ¡Tres kills! ¡Ostras! ¡Ostras! El detective... Quizá... Podrías activarte un poco, ¿eh? Pues... Sí, la verdad. Me he ido hacia arriba, a la derecha, estoy yo ahora, y no he visto ningún cuerpo. Y no he hecho ni una sola misión. Aro, ¿dónde estaba el cuerpo? Por fin. El cuerpo está... Donde se pulsa el botoncito, abajo, antes de entrar a esa sala. O sea, entre la sala del botoncito y la de la puerta de entrar a los especímenes. Te creo, Aroya. Porque Aroya estaba conmigo en COM. Vale, tengo que decir... Tengo que dar una pequeña pista, que no sé si es pista o no es pista. He visto que sí, sí. Ha hecho movimientos muy extraños y en una de estas parecía que se iba a meter en el árbol. Y justo ha aparecido yo en el boco del árbol. Pico, yo no miro la... Yo voy pasando de habitación a la habitación a ver qué misión tengo. Yo no miro a ver qué misión es por el mapa. Yo directamente entro a todas las habitaciones y si veo que se ilumina la misión, la hago y si no, no. Y además, no. Tengo que estar con Aro. Yo hago lo mismo, ¿eh? Tengo que estar dentro y salió y dije ¿cómo? Yo hago lo mismo. Aro, pero he hecho contigo meteoritos. O sea, yo me he metido, me he puesto a hacer meteoritos y hasta has sido tú. A ver, una cosa. Antes de seguir con esta discusión hay que echar a alguien. Porque somos seis. Pues sale, eso sí. Te la llevas puesta, crack, ahora. No, a ver. Hombre. Decir dónde estaba y tal. Yo en la zona de árbol. Y sí, sí, creo que también es tripulante. Y creo que he visto a alguien por ahí antes cuando yo estaba haciendo timores. Pejeta, una pregunta. ¿Tú en qué parte de la derecha estabas de arriba? Arriba a la derecha en la zona del escáner ahora. ¿En la zona del escáner? Sí. ¿Y ahí no estaba el cadáver de Malcaide? Porque ahí estaba, porque yo te estaba buscando para que reportases ese. ¡Anda! ¡Ey! No, 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 no. Os digo. Ahí no he visto a Malcaide. Votad a Alessosi. No, no, no. Ahí estaba Malcaide. Ahí estaba Malcaide. ¡Ahí estaba Malcaide! ¿Qué hacemos? Escúchame que estoy... ¿A quién votamos? Pues a Alessosi. Os digo, a ver. De que nada os he dicho quién era. Pero vamos a ver. Pero eso es tonto. No me lo puedo creer. Lo que estoy arriba a la derecha, como detectivo, digo que estoy arriba a la derecha y no estaba Malcaide. Hace rato que estaba un tiempo ido a Vegetta. Eh… Y cuando él ha dicho que estaba arriba a la derecha… Pulsamos… Pulsamos botón, ¿no? Pues hemos perdido. Bueno, voy a hacer esto. Buenísima, 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 buenísima. Vale. Podemos escuchar a Alessosi. ¿Quién ha desactivado a Alessosi? 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 Y Aroi ya lo sabe, además. Sí, yo también acabo de ver. Porque me ha dejado… Vale. Eh… Por favor… Mira, pida unos niveles que haya desactivado a Alessosi ni que fuese eso… Es verdad, es verdad. Escuchadme. Arriba a la derecha… Soy inocente. Arriba a la derecha… En el escáner estaba el cuerpo de Malcaide. Os lo digo porque hacía tiempo… Os lo digo porque le he matado yo. ¿Te ha faltado decir eso? Venga, Alessosi. No, 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 no. ¿Y por qué lo has recortado? Es que… Es que… Vale, Alessosi y Ernison, entonces, perfecto. ¿Qué pasa? Pues porque es el único que está defendiendo a Alessosi. Te estoy diciendo… Claro. Que arriba a la derecha yo no he visto el cuerpo de Malcaide. ¿Vale? Y estaba… Estoy yo en la sala del escáner. En la sala del escáner estaba el cuerpo de Malcaide… Y en Alessosi… Pero yo tengo una pregunta. ¿Y cómo sabes que es el cuerpo de Malcaide? Porque es el único de color naranja que está muerto. Ah, bueno, eso es verdad. Te iba a decir porque… Los nombres no se ven cuando están muertos. Pero, pero… Pero, Alexosi, ¿podrías haber pensado que era Sissi? Porque en ese momento Sissi estaba abajo a la izquierda. No lo habías visto. No, pero verdad. Lo habéis visto al final de la conversación. Te lo digo que no. Que hayas sido Vegetta. No confió en ti. Has pulsado el botón. A la derecha estaba en el escáner. Vos te hagas a Alessosi, por favor. Vale. Yo… Os la va a liar. No lo sé, no sé. Has pulsado el botón, eh. Sí, sí. Has pulsado el botón. Porque yo estoy arriba a la derecha en el escáner y no está el cuerpo de… De nadie. Felicidades. No ha liao. Yo he votado a Alessosi. Si seguimos jugando… Ah, no, espérate. Pero si le han votado dos a Vegetta. Le han votado dos. Claro, claro, claro. Vegetta no es. Me voy a ganar la confianza de Vegetta y voy a matar todo el rato al laito suya. Pero al laito. Quiero que él me defienda. Quiero que él me defienda. Quiero que Vegetta me defienda todo el rato, tío. Quiero que Vegetta me defienda. Como Vegetta me defienda, me voy a partir el plete de una manera que alucina. Necesito que él me defienda, tío. Necesito que Vegetta me defienda a muerte, tío. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Realmente… Si no me lo ha desestimado, no hacíamos la doble. ¿No se ha desestimoteada? Ahora no. Vale, vale. Vale, vale. No. No, tío. No, no. No me hagas eso. Eso sí, no me desactives, loco. No me hagas eso. No me toques las cosas. No me toques los mandos, tío. Tienes escane. Yo no tengo. Yo no tengo. Tienes escaneos. Tienes escaneos. Tienes escaneos. Tienes escaneos. Por favor. El almacen, que hay alguien. El almacén que hay alguien. Es que es imposible, tío No puedo matar a la jeep, tengo que matar a Ernie Os queréis poner en cámaras Sí, sí, venía a matar gente Sí, sí, venía a matar gente Y en cuanto ha visto a Ernie Se ha pirado Están todos juntos Sí, sí, es la otra porque Ernie estaba conmigo He pulsado el botón, chicos Porque he visto a Jesús meterse por el agujero Pues mira, no hay más dudas No habría dudas, pero yo no estoy en ningún agujero Pensaba que era Ernie y que había pulsado Ernie Pero si ha pulsado, sí, sí No, no, porque he visto a Jesús meterse por el agujero Después de cargarse a no sé quién ¿En dónde? Arolla ha muerto En cámaras En cámaras, ¿no? Es que Arolla ha muerto en cámaras Que yo acabo de ver que estaba muerta Jesús, que te ha visto meterse por el agujero Sí, yo no lo he visto, Ernie, por eso Acabas de ver que estaba muerta ¿En qué sentido? En constante Ah, vale, vale Y estaba Vegetta contigo Y al chama No te he pillado Es que es un poquito extraño Que haya pulsado así de pronto Sí, 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 sí Si no hubiese visto nada Me hubiese ido a buscar a Vegetta Ah, no te he visto No habías muerto allí Claro No había muerto allí Pero Lezossi Si nadie dice nada Te sentaste un poco, eh Te sentaste Si nadie dice nada Lezossi no leo Loca, eso Imagínate que alguien dice Sí, ahí había un cadáver Y Vegetta No lo había Pero Lezossi Es que no me dudas de sin nada Lezossi No sabía que eras tú, eh No sabía que eras tú